El sol se esconde en las calles de Madrid Y es que ha sido un día duro Llegó la hora de dormir Se asoma la luna llena e ilumina el cielo Las estrellas de la noche ya comienzan a salir Y en tus sueños ahí apareces tú Como el sol, como la luna, ahí estás tú Y vuelvo a sentirte entre mis brazos Y vuelvo a pensar en tus recuerdos Y vuelvo a soñar que estoy despierto Hoy no hay quien ni donde en las calles de Madrid No hay más sueños, no hay futuro No hay más retos que vivir Pero pienso, soy sutera Desde que te tengo a ti Siento cierta dependencia Pues te miro y soy feliz Y en mis sueños ahí apareces tú Como el sol, como la luna, ahí estás tú Y vuelvo a sentirte entre mis brazos Y vuelvo a pensar en tus recuerdos Y vuelvo a soñar que estoy despierto Y vuelvo a sentirte entre mis brazos Y vuelvo a pensar en tus recuerdos Y vuelvo a pensar en tus abrazos Y vuelvo a soñar que estoy despierto Y vuelvo a pensar en tus recuerdos